Soy Verónica Palma Cruz. Soy Yulisa Fuentes Bustillos. Rosa Ángela Parra Cruz. Y somos Ra-Ra-Ra. El año pasado gané el ultramaratón de 63 kilómetros. Yo en quinto lugar. En Ciudad Juárez, los 10 kilómetros, fue ahí donde me subieron mi primer podio. Me sentí algo bonito. Me emocioné mucho porque toda la gente te estaba viendo alrededor. Mientras uno estaba arriba, pues sin saber qué estaba haciendo yo ahí. En mi comunidad hay como cuatro niñas que se inscribieron al ultramaratón este año. Porque nos vieron que viajamos a Las Vegas. Y dijeron que también querían hacer lo mismo. Que también querían conocer ciudades grandes, ciudades que jamás piensa uno que va a conocer. Nos conocimos antes que fuéramos allá en Las Vegas. Sí íbamos con esa idea de poder llegar. Porque había compañeras que decían que no lo iban a hacer. Yo sí les dije, no, pues si no puedes, te apoyamos o nos apoyamos de uno a la otra. Entonces así fue, así fue que terminamos. Y pues sí nos dio mucho gusto que todas las compañeras pudieron llegar. Sí fue algo emocionante porque ya después de correr dos días, dos noches, con diferentes climas, con la lluvia en la noche. Y ya pues el día siguiente a las ocho de la mañana, ya ver, ¿no? Que poco a poco se va acercando esas luces que se ven allá. Pues ya en el último kilómetro nos juntamos, nos reunimos y decidimos que vamos a llegar juntos en la meta. Y la verdad sí fue algo emocionante para mí y yo creo que para todas las compañeras. Nos salieron las lágrimas de felicidad. Cuando era niña, corrí a Orihueta y le ganaba casi a todas las niñas de mi comunidad. La carrera de Orihueta es la carrera de nuestra cultura, donde un equipo de dos o tres corredoras usamos un palo puntegudo y una ruedita, donde vamos tirando y ahí ponemos unos cuatro vueltas, pero con una distancia de cada vuelta puede ser arriba de 20 kilómetros. Ahí hacemos apuestas, dinero, nuestros vestidos, tela, lo que quieran apostar. No es fácil correr con huaracha. Que lo intenten para que sientan lo que es correr en nuestras sandalias. Tenemos el mismo derecho de seguir participando, porque somos iguales todos, que no nos vean diferente. Aunque hay mucha discriminación en la ciudad, nos ven diferente. Pero es algo que nuestro antepasado, mi abuela, que me creyó así, me enseñó de mi vestimenta. Y pues para mí es muy, muy valioso eso. Y pues la verdad siempre lo conservaría. Y pues la verdad siempre lo conservaría. Y pues la verdad siempre lo conservaría. Adiós y Vámonos.